Mi hijo tenía que recibir una vía para ponerle suero porque estaba deshidratado. Y viene la enfermera y me dice, ¿tenemos que hacerlo ahora? ¿Tenemos que hacerlo ahora? ¿Tenemos que hacerlo ahora? Porque está mal. Y le dije, le dice a usted, lo digo yo. ¿Qué cosa? Me dice que le va a doler. Le digo, hijo, mírame. Te van a meter una aguja en la mano. ¿Qué, papá? Sí, mi amor, y te va a doler, hijo. Pero dame la mano, papá no se va a mover de tu lado. No, papá. No, papá. Y se comenzó a sacudir ahí en la camilla. Y así me siento a veces con Dios yo. Me sacudo en la cama. No, señor. No, señor. Sí, papito. Sí, papito. Tengo que meterte la vía, mi rey. Tengo que meterte la vía. Tengo que inyectarte suero. Tengo que inyectarte mi presencia. Tenés que pasar por este proceso. Tenés que pasar para sanarte. Y su amor nos lleva a crecer. Nos conduce con gracia. Nos sana. Nos perdona. Y nos guía hacia un crecimiento integral en su perfecta voluntad. Música Gracias por ver el video.